Música Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata más Y con tus sufrimientos más se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus ojidos de escucharme En la puerta de tu corazón Te acercé con llave Quiero que sueño contarte un beso De acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres pa' dentro Como la bella ociva Música Se duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Música Pero tus ojos no pueden verme Ni tus ojidos de escucharme La puerta de tu corazón Cerrarte con llave Y yo que sueño contarte un beso De acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Música Gracias por ver el video.